Hace un año, Central publicó que la ciudad de Puebla es excluyente por no dar mantenimiento a las guías podotáctiles de las calles en centro histórico. Ahora, la infraestructura que está en el corazón de la ciudad está más dañada, tal como se ve en las calles 14, 16 y 18 Oriente. Los bloques de concreto que tienen una muesca para indicar a las personas con discapacidad el sentido correcto para continuar su camino son inexistentes. Las intervenciones fueron realizadas por gobiernos del PAN desde hace más de ocho años y costó millones de pesos. Sin embargo, poco a poco este proyecto de inclusión ha sido olvidado, pues desde hace un año esta instalación comenzó su decadencia. Algunos espacios fueron tomados por el comercio informal y tapados con cemento.